Vamos a usar este como plantilla, ¿vale? Y lo vamos a guardar con otro nombre Ascrid02 If múltiple Múltiple con condiciones resulonas, ¿vale? Entonces, con números, eso nos vale Y lo que vamos a introducir es una nota Y dependiendo de la nota va a decir Ha sacado un bien, ha sacado un... Entonces aquí hacen falta condiciones varias If número mayor o igual que cero An, el an es así Número menor que 5 Si el número que meto es así, ¿qué tiene que poner? Alert Has suspendido Malo Ahora, else If Número Mayor o igual que 5 Y Número menor o igual que 6 Tampoco me tenga nada así, pero bueno Entonces, ¿qué tiene que decir? Ha sacado un sufe Otra Else Else If Número mayor o igual que 6 Y Número menor que 7 Que ha sacado Aunque para las flojeras, ¿eh? Ha sacado un bien Bien Si 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 Número mayor o igual que 7 Y Menor que 9 Vamos a poner que es 9 sobresaliente, ¿vale? Cosas mías Sacado un ¿Qué? Uh, aquí se me falta Las comillas Me va a decir para mí Comillas Comillas Sacado un notable Y en otro caso Ya no hace falta Especificar Un intervalo Has sacado un chabre Bien ¿Tú creo que funcionará o que no? 3 El número es impar Ah, joder Estoy abriendo el otro No me parece a mí Eso es muy común Te parte la cabeza Dice No, funciona Ha suspendido Si saca un 5 Ha sacado un sufe Saca un 6 Ha sacado un bien En un 7 Ha sacado un notable Si saca un 8 Ha sacado un notable Y en otro caso Saca un sobre ¿Vale? ¿Ves la estructura o no? Sobre todo la condición Cuando quieres poner dos condiciones Tiene que poner ampersand ampersand Eso significa i Y dadas dos rayitas verticales Significa o Pero lo es menos común Y hasta la última condición Si quisieras hacer un poquito más apretado Pondría el ifa aquí también Pues si pongo 11 Me va a decir que salga un sobre Pero bueno Cosa Y a la última condición Y a la última condición